Muchas gracias, un placer, se está conectando un montón de gente, le mando un beso a todas las coquitas que deben estar por ahí, de Buenos Aires, de todas partes. Que bueno, ¿seguís mucho esta forma de conexión con tus fans, con tus seguidores, le das mucha acción a las redes sociales? Hoy, últimamente, estoy muy vaga con los vivos de Instagram, tengo que reconocerlo. Al principio de la cuarentena, que estábamos todos como desesperados, que no sabíamos qué iba a pasar, lo primero que quise hacer fue cantarles, así que armé shows, y ahora me puse re vaga. No tengo ganas de cantar, pero bueno, se va a venir pronto algún showcito sorpresa. ¿Te cuesta por ahí esto de prepararte, de armar en casa, y no tener el público ahí al frente, eso del vivo, del teatro, de los grandes festivales que te ha tocado estar? La verdad que sí, es lo que más me ha costado, sobre todo el hecho de que yo siempre agarro la ruta, vamos a todas partes del país a hacer los shows, con mi tecladista, con mi hermana, con los músicos, y la verdad que se ha hecho difícil esto de que no llega el cine y decís, pero vamos, ¿a dónde? Y ahora me pasa también de que, bueno, estoy haciendo radio, más esta cuarentena, que es todo virtual, bueno, me acostumbré como a entender de que el público está, pero no lo vemos, es complicado, porque yo soy, para mí, las tablas, el escenario es mi lugar, así que sí, se hace como difícil, porque uno se siente raro, como que tenés ganas de ese sudor que te dan la mano, que te abrazan, es muy raro todo esto. Pero decís que tienen que estar atentos y atentas, porque en cualquier momento puede haber alguna sorpresa, alguna novedad. La verdad es que sí, estoy contenta, porque, bueno, vemos que Córdoba se ve que ha hecho bien las cosas, y de a poquito la cosa se va como, yo digo que, bueno, no hay que relajarse, ¿no? De que hay que tener cuidado, porque ya vimos, yo ya estuve escuchando en Entre Ríos, una persona suelta, de repente ahora hay 14, y esas 14, entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado y conciencia, y sabiendo de que, bueno, si nos cuidamos, cumplimos con todas las medidas, por lo menos así lo hago yo en radio, o con mi gente, mis padres, que son personas más grandes, pero bueno, sí, la verdad que cuesta, cuesta, porque aparte en Argentina, viste, que somos como de abrazarnos, de besarnos, entonces nos cuesta un montón. Así que también creo que todo esto que está pasando sirve o puede llegar a servir para aquellas personas que son optimistas y que tratan de sacar ideas nuevas, pensar cómo resolver ciertas situaciones a partir de ahora, y empezar a adaptarnos también a cosas que de hecho ya rigen a nivel mundial hace rato, y acá no, el teletrabajo y un montón de cosas que tal vez dicen, bueno, ahora descubrí que desde mi casa puedo hacer tal tarea, incluso, bueno, empresas con empleados, así que bueno, yo espero que todo esto sea para un cambio positivo a nivel mundial y a nivel de la cabeza de todos nosotros, ¿no? Pero, y valorar sobre todo, yo realmente extraño mucho cantar. Claro. Coqui, pero lo de que te haya surgido esta posibilidad de hacer radio, me parece que hoy te encuentra en un lugar con posibilidad de expresión, ¿no? Y eso está bueno de estar en contacto, de comunicarte, me parece que para vos te debe haber venido Árbara. Sí, además, ¿sabés qué tiene, Nacho? Bueno, tiene mucho que ver, bueno, la empresa en la que estoy nos da una libertad absoluta, es decir, yo puedo hablar, más allá de que el programa sí nos sentamos, charlamos y dijimos, bueno, ¿hacia dónde va mi programa particularmente? La radio ha logrado un equipo con figuras súper importantes acá de Córdoba, con una programación muy buena y muy variada. Lo que es, por ejemplo, mi programa Fernet con Coqui, no se parece al programa que continúa, que es Enroscados, con Carlita Doliani. Bueno, es toda una programación que ha sido como pensada para que cada programa tenga su sabor. Y yo, bueno, era la primera vez que hacía, y la verdad que siempre soñé que fuese así, de poder tener gente, mis jefes, digamos, que me den esa libertad de yo poder ser yo, ¿no es cierto? Y, bueno, de repente tengo dos compañeros que son excelentes, Mavi y Demian, donde yo puedo como apoyarme en ellos, porque ellos sí son periodistas, y de repente, bueno, ya logramos esa química que necesitábamos para el programa, donde yo meto la pata, y o estoy distraída, o soy muy torpe, y ellos como que al toque lo cazan, y la gente del otro lado percibe, yo creo que el resumen es como ser auténtico, ¿no? Ser, que es lo que yo veo que la gente percibe de mí, de no tener, viste, caretas, o si me equivoco, bueno, soy un desastre, en el escenario soy igual. Recordamos por ahí, hay uno que se está prendiendo y que por ahí no escuchó, es Radio Pulso, y va a las 19, ¿no? De 19 a 21. Ahora estamos a las 19, estamos de 14 a 16, en Radio Pulso 95.1, y lo bueno esto de también, de tener la aplicación, que se puede escuchar en cualquier parte del mundo, que bueno, gracias a Dios nos estamos modernizando todos, en Argentina, con aplicaciones, hoy todo es global, hoy de repente se viraliza un video de alguien que hace algo muy gracioso, y lo ven en todo el mundo, así que bueno, eso está bueno, es mi primera incursión en radio, y bueno, la verdad que nos está yendo súper bien, la radio se está empezando a imponer en Córdoba, así que bueno, bien, muy contenta. Y por ahí, gracias a algún comentario, de pronto te llega un mensajito de Uruguay, de Italia, de España, por eso, ¿no? De la gente puede estar conectada. Mi tía está en España escuchando, es tremendo, no se puede creer. Y bueno, con la música pasa igual, te llegan mensajes de todas partes, mails, la verdad que es mágico lo que se produce cuando uno, yo agradezco a la vida realmente esta profesión que me ha, más que profesión, bueno, este don de poder cantar y poder expresarme con mi voz, porque tanto la música como la radio son, y bueno, esta oportunidad que tuve, gracias a Dios, siempre digo, ¿no? La televisión me hizo conocida en todo el país y en países vecinos, y la verdad que el cariño de la gente perdura en el tiempo, no se puede creer lo que sucedió, así que yo agradecida, tratando de siempre disfrutar, porque creo que cuando a uno le llegan cosas tan lindas, tiene que, la mejor manera de valorarlas y agradecerlas es disfrutándolas. Decía recién esto de la televisión, que te ha permitido mucho, viste, hay gente que a veces mete un éxito a alguna canción, y dice, no, después no la quiere cantar más, no, no, no me pidan siempre la misma, vos renegás de, pasa, viste, hay artistas que, vos vas a ver esa canción, el tipo no la hace, esa noche no la quiso hacer y no la hizo, vos renegás de algo de lo que te dio la tele, viste, por ahí le podés decir, no, lo le tiré, y ya está, ya pasó hace un montón, no sé, ¿cómo lo manejás en la televisión? No, porque, bueno, canción, me piden siempre beso a beso, porque es la que canté en televisión, y además identifica a Córdoba 100%, o sea, pero no, no puedo renegar, porque sí, a veces uno dice, pero bueno, ya está, estuve en el programa, ya está, yo soy cantante, pero a pesar de eso tampoco es que la gente me conoció como cantante en ese momento, en ese momento parecía en el programa, seduciendo a Marcelo, con todo ese juego mediático, pero bueno, ahora soy consciente de que más allá de que yo hacía muchos años venía cantando, cantando, en ese programa la gente me conoció por primera vez en el país como, digamos, como un personaje, ¿no? Entonces, bueno, ahora es como imponerse de a poco y hacerle ver a la gente, miren que soy cantante, que yo amo esto, y que bueno, gracias a la popularidad que me dio el programa, por eso te digo, yo estoy tan agradecida que es como que no puedo renegar de eso, sí soy consciente de que tal vez hoy no, no es que no lo volvería a hacer, hoy no iría, pero no puedo renegar, porque es como que la gente me dice, ay, contame de Marcelo, como si hubiese sido ayer, es como que no podemos ver eso, de llegar a un show y contame, ¿estuviste con Marcelo? Y cantame el beso a veces, entonces bueno, es como que no pasó el tiempo y yo no puedo juzgar a la gente por eso, al contrario, fue la marina. ¿Y cuántos años pasaron, Coqui, de eso? ¿De qué época estamos hablando? Y yo me senté por primera vez en la banqueta famosa, allí al costadito, en agosto del 2010, y es un montón, y para mí fue ayer, y bailé, estuve en el Bailando como participante en el 2011, pero ¿qué pasa? Así como siento que fue ayer, yo realmente me veo bailando, y no puedo creer las cosas que hice, porque de verdad es muy difícil para alguien que, yo siempre hice deportes, o sea, me he tenido así como una relación con mi cuerpo a nivel atlético, importante, pero nunca bailé, hacía zapato americano de chiquita, pero la verdad que hoy veo las cosas que hice y yo no lo puedo creer, o sea, es como que te metes en un mundo, en una burbuja, allí, y literalmente respiras y comes el Bailando, son seis horas de ensayo por día, y bueno, psicológicamente te afecta un montón, porque vos, yo imagínate estaba en mi casa, lo veía por tele, como cualquiera de las chicas que nos está viendo ahora, y realmente fue como mágico, estar ahí sentada de repente, y tampoco entendía lo que te explicaba recién, de que yo estaba ahí, y a través de la cámara había millones de personas viendo, fue muy, fue un sacudón, así que bueno, lo lindo es que yo siento que lo disfruté a pleno, extraño esa parte del baile, porque tenés el cuerpo entrenado todo el tiempo, ahora hay que cuidarse, porque crece la pancita, la cuarentena es como que, bueno, hoy me tomo un vinito, mañana una cervecita, pero yo durante el año que estoy cantando, de verdad que evito mucho, el alcohol, ese tipo de vida, porque tenés que estar siempre bien disponible, porque te llaman y te dicen, ven y canta, y vas, pero bueno, ahora es como complicado el asunto, y volviendo a lo otro, sí, la verdad que yo no puedo renegar de eso, estoy más que agradecida, y creo que di todo de mí, por eso a veces dicen, no, eso, soy una desagradecida, o nunca, la verdad que yo creo que uno en la vida, cuando lo da todo, yo creo que el universo es quien te manda las cosas, y tenés que aprovecharlas, disfrutarlas, y bueno, y así el presente ahora, uno va construyendo su futuro, de acuerdo a lo que genera el presente, por eso siempre hay que tratar de estar optimista, esta situación es complicada para todos. El estar ahí en ese programa, te generó hasta la posibilidad de participar en alguna novela también, ¿no? Te abrió algunas puertas por ahí, esperadas quizás. Me estuviste investigando, Nacho. Claro, claro. Mis dotes de actuación son, o sea, si a mí me das un guión, soy un desastre, es como que me cuesta, ahora lo que era por ejemplo con Marcelo al aire, o en la radio misma, o yo todo lo que sé improvisar, y bueno, veo ahí, pero ya con guión, no, es como cuesta, y siempre cuento una anécdota muy graciosa, de mi participación en Dulce Amor, la novela donde estaban Sebastián Estebanes y Karina Sampini. Sampini, super humildes, todos los actores, el director de cámara, los Estebanes, el padre, el hermano, todos, y bueno, cuando era como el personaje del momento, dijeron, llama a Coqui para que venga a actuar, y yo, bueno, sí, sí, y, y tipo, en medio de la grabación, el director, corten, Coqui, ¿podrás cerrar un poquito la boca cuando actúas? Y yo, ¿cómo? Surgen cosas que uno no sabe qué hace, y yo estaba tipo, sí, mientras hablaba el otro, corten de vuelta, ay, le digo, perdón, no me doy cuenta, claro, entre que tenía que pensar el guión, más, eran palabras, pero vos tenés que decir lo que te ponen, entonces yo trataba, y entonces en un momento le dije, no, le digo, lo puedo decir como a mí me salga, sí, Coqui, decir lo que quieras, así que ahí fue como, era un encuentro en un bar, porque si no me cuesta, así que en ese sentido soy medio, medio duranga, como que me cuesta, me olvido incluso las letras de mis canciones, de los shows, yo lo asumo, a veces no quiero que suene a falta de respeto, porque de repente el público, como que dicen, pero ¿cómo se va a olvidar la letra de su canción? Y la verdad que bueno, yo a veces vuelo con una canción, me transporto a otro lugar, y la verdad, y como que en ese momento no te vino, y como que se me olvido, pero bueno, la gente se divierte, lo toma como de quien viene. ¿Y cómo seguís? ¿Inventá la letra? ¿O vamos a pagar? ¿Ustedes vamos a pagar? ¿La lari, la lari, la lari, la lari? Y se ríen. Pero también me ha pasado, algo que sí de verdad, es como que digo, perdón, y la gente, gracias a Dios, me aplaude mucho, y me lo perdona, me ha pasado, por ejemplo, una vez canté en Villa Nueva, cerca de Villa María, y era en una fiesta patronal, creo, ahí en la plaza, al aire libre, lleno de gente, estaba desesperándome, porque claro, en ese momento me veían bailando, era una cosa, pero multitudinaria, y había estado, la semana anterior, o días anteriores, en De Anfunes, que nada que ver los nombres, y claro, los nervios a veces que juegan en contra, y subí al escenario y dije, buenas noches, De Anfunes, casi me muero, porque, o sea, como que al principio no me di cuenta, y fue un silencio, y yo, no, 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 en momento, lo que pasa, y mientras me puse a explicar, la gente empezó a aplaudir, porque bueno, soy cornovesa, y dijeron, ya está, te perdonamos, pero desde ese día, es como que trato de, la tengo mi hermana al lado, y estoy por subir al escenario, estamos, Coqui, siempre me dice, Coqui, estamos en Villa María, Villa María, Villa María, porque claro, es como que trají las letras, y los nervios, yo de verdad, disfruto cada show, como si fuese el primero, no es que, tengo, viste, como un personaje, una postura, no, uno va, y, y en ese día me acuerdo, me bajaban, incluso creo que de un patrullero, porque había tanta gente, que estaba en el patrullero, yo con mi vestido largo, bajaba directo, subía al escenario, y ahí de los nervios, no alcancé ni a pensar, pero bueno, me ha pasado de todo. Fíjate lo que recién decía, que si te había investigado, en realidad, vos sabés que nosotros, tenemos un contacto, de hace muchos años, porque, en el momento que vos, eras jugadora de volei, con tu mamá, Ana, con tus hermanas, yo relataba el volei, en la Federación Cordobesa, así que, en las transmisiones que hacíamos, en el show, así que de ahí ya, estaba la coca, y la mire famosa en el volei, y que, después tuvimos la chance, de ver, toda, toda, tu mamá, Ana, llegó a ser tu lección argentina, sí, sí, mi madre, selección argentina, Anita, una genia, debe estar ahí conectada, y, muchos clubes que hemos pasado, yo, bueno, en mi caso, creo que fui la que, más clubes, más clubes estuvo, pero, claro, incluso, beach volleyball, hacíamos en verano, había canchas por allá, por Carlos Paz, por Mina Clavero, sí, yo tuve una infancia, voy a decir, infancia-adolescencia, pero yo, nací con una pelota de volei en la mano, por culpa de mi mamá, entonces, teníamos una infancia muy sana, muy de, de jugar con los hijos, de las compañeras de mi vieja, entonces, ellas jugaban, y nosotros, ahí, en las canchas, investigando, jodiendo, todo, muy relacionado, el deporte siempre, y la verdad, que en ese sentido, estar cerca de un deporte, te cambia la vida, el cuerpo, además, gracias al volei, viste, uno se mantiene como en forma, pero, lo dejé, lo dejé como a los 20, si mal no recuerdo, empecé a estudiar prótesis dental, y no sé si ahí a la mitad lo dejé, pero fueron muchos años, mucho, yo fui selección cordobesa, mis hermanas creo que también, y bueno, entrenamientos durísimos, y es muy loco llegar a esta edad, no sé si por qué me estoy poniendo vieja, pero, empezás a pensar, eh, que, por ejemplo, en la selección, nos exigían un montón, eran entrenamientos, tipo, de alto rendimiento, revolcándonos en el piso, durísimo, y llega esta edad, y decís, qué loco, con un deporte, te sirve, para el resto de tu vida, en cuanto a todo, a relacionarte con los demás, el comportamiento, el respeto, los modales, la, la, el hecho de, de, de todo esto que tiene que ver con los demás, y la, la voluntad, la autoestima de uno, tremendo, pero bueno, me puse melancólica. Y después nos dimos el gusto, cuando fueron los 50 años de la Federación, que a mí me habían invitado, y vos cantaste ahí, y estabas en un escenario, y ahí estabas, eh, y a mí me voy a ir, 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 todos ahí, Eduardo Fernández, Colorado López, claro, toda la gente del vole, y yo haber estado en el bailando, aparecía ahí todos, pero la, Coqui, ¿cómo puede ser? Y yo, y bueno, sí, la verdad que, sí, al día de hoy me pasa, Coqui, ¿te acordás de mí? Y yo, ay, no, ¿quién sos? No. ¿Te acordás que yo te, ah, claro, han pasado tantas caras por, por delante, tantas, eh, tantas anécdotas, que la verdad que eso fue un desastre, me olvido, pero bueno, por suerte nadie se ofende, este, pero sí, la verdad que hemos tenido una infancia y una juventud maravillosa, y bueno, y después la fama, sí. No, te quería frenar un segundito, porque tenemos que hacer dos sorteos, yo no paro, tenemos que hacer dos sorteos de órdenes de compra de 500 pesos, y además con todos los que están participando en vivo, que son un montón, uno se va a llevar, o una, una orden de compra de 5.000 pesos de farmacias títicas, así que, ah, no quiero ganar, mirá, y, ya no sería, digamos, la perspectiva, pero bueno. Dos de 500 y una de 5.000 al final. Dos de 500 y una de 5.000. ¿Y cómo? Vamos a hacer, la de 500, hago la primera pregunta que tiene que ver con toda esta charla que estuvimos haciendo, sacamos el primer ganador. En una de las preguntas que yo te consulté, ¿en qué año había sido cuando vos fuiste y te sentaste ahí en esa butaca de show match, de video match, y vos nos contaste, bueno, y vos contaste cuál fue el año, entonces, a los que acierten, a los que nos digan cuál fue ese año, entre todos elegimos uno de los que están ahí participando, y le damos la primera orden de compra de 500 pesos. Saben el año, el día, el mes, saben todo, yo te aviso. A ver, vamos a ver, entonces, a ver si ya están, ahí empezaron a contar. Ya están respondiendo, ya están respondiendo, están respondiendo bien, a ver, vamos a buscar a alguno. Yo no puedo buscar, porque si no se me enojan, yo no miro. Tiran hasta el mes, como vos decís, tienen la precisión exacta de todo, a ver, a ver, a ver, acá está, vamos a elegir a Lourdes Vera, Lourdes guión, guión bajo, Vera 87, dice agosto del 2010. Ahí la vimos, sí, Lourdes guión bajo, Vera 87, yo le saco una foto, ahí está, ahí está, ahí está, diciendo si puede participar. Un beso grande a Fer, que también fue ahí en Nexo, y muy buena bota también, para que podamos hacer este video. Así que Lourdes, le pedimos que nos mande un mensajito del Instagram, así coordinamos con ella, para que se hagan esta orden de compra de 500 pesos, enseguida regalamos una más. Entre todos los que estaban aquí participando, mandando un mensaje, por ahí yo chupeo, y veo que aparecen algunas preguntas. Y alguien preguntó, dice, ¿ese anillo es de compromiso? Dijo alguien que se ve que no es muerto, te tiró la mano, y te tiró. No, mira, tengo, este que eran cuatro, perdí dos, no sé dónde quedaron, que son anillitos, con unos estracitos, y este, no, no, y en este dedo, no, no hay compromiso. Pero está bien, está acompañada, ¿cómo te agarró la cuarentena? Muy bien, muy bien, muy bien, contenta, sí, sí, porque aparte encontrar a alguien que te apoye en esta carrera, que sea tu compañero, que esté ahí en las buenas y en las malas, te digo que no es fácil, sobre que no es fácil llevar una relación, imagínate con alguien como yo, que de vez en cuando se me, haciendo un juego de palabras, podemos decir que ha sido todo un logro. ¡Ponele! Natalia. No, yo, me da una nota. Me has investigado. Sí, claro, claro. Me sorprende, esa fue Fernanda, que te pasó data. Bueno, ha sido todo un logro. Uno puede engañar. Esperemos que dure, porque la verdad que a mí, yo siempre lo digo públicamente, me encanta, o siempre me hubiese gustado, y en este caso estoy feliz, de encontrar a alguien con quien poder compartir, a todos nos hace falta esa persona, defectos tenemos todos, virtudes también, gracias a Dios, pero como te digo, no, no ha sido fácil desde el cambio de vida, desde el hecho de que llega la fama, yo no me lo imaginaba, y de repente no tener con quien compartirlo, o, viste, como que te empezás a meter en vos mismo, te cuesta, te cambia la vida en muchos aspectos, y decir, ¿cómo hago para que alguien sepa quién soy yo de verdad? Y que yo no tenga que fingir que no ser un personaje, soy yo, Patricia Silvana Ramírez. Entonces, es como que, bueno, uno dice, no, no hay nadie, no hay nadie, hasta que de repente, cuando uno menos se lo imagina, aparece. Así que la verdad que si hoy, hoy mi presente es fantástico. Más que en algunos momentos de tu vida, bueno, decías antes vos lo de Tinelli, en algún momento puede ser que salió algo que te relacionan con el muñeco manteico también. No, o sea, puede ser, pero el muñeco es mi amigo, lo amo, es más, yo no sé si estará conectado, porque el muñeco es si, yo, no, no, tenemos una gran amistad con Juan Alberto, lo adoro, no, no, nada que ver, pero bueno, la gente imagina, no, pará, te voy a decir más, no sé si, ya te voy a decir, yo estaba en Mar del Plata con mi vieja, me hicieron un móvil, me relacionaron hasta con Mario Pereira, o sea, con todo. Sí, Pereira, no, porque los medios es tipo, bueno, a ver, cordobesa, listo, a ver, quién es, y empezaron a como a decir, bueno, a ver, tiremos, total que salga a desmentir, sí, no, no, yo muy gracioso, porque la verdad que no, nada que ver, pero nada que ver, y como que siempre mantuve mi vida privada como un margen, no me gusta abrir esa puerta, porque una vez que la abrís, no se cierra nunca más, se creen como con derecho a investigar, y a, así que trato de, o sea, no niego si estoy en pareja, por supuesto, pero no, no me gusta contar detalles, o trato de, viste, la vida privada, uno trata de no publicarla, porque, digo, se creen con derecho a empezar a, a, como se dice, opinar, y a meterse en el mundo, sí, y todos tenemos, a ver, todos tenemos pasado, presente, todos tenemos vida privada, relaciones con personas, amistades, pero bueno, es difícil, dicen que bueno, que eso es lo que vende, que la gente quiere saber, pero bueno, uno tiene que poner como un límite, no, no, no es cuestión de vale todo, claro, pero ya no me afecta, que digan lo que quieran, ya está, no, sí, ya está, digo, hablando de, de uniones, más allá de lo, de lo sentimental, y de todo esto que se habló, el, el haberte juntado en su momento, artístico y profesionalmente, con Alberto Plaza, fue un, un colazo, fue un muy buen paso para vos. Y, pasa que, Alberto es como, eh, no hay forma de, de no nombrarlo, igual que el paso por ti, Nelly, porque Alberto realmente fue, así como te contaba lo del deporte, en mi infancia, bueno, con Alberto me pasó, a nivel profesional, profesional, yo realmente, el salto a lo profesional, lo di de la mano de él, eh, como corista de él, eh, es una larga historia, porque, es linda, larga, porque, si uno la cuenta cortita, pero sí, fue, fue un encuentro totalmente casual en Córdoba, no sé si es casual o causal, porque yo creo también en la, en la ley de la atracción, en la, en el visualizar y atraer lo que uno desea, y de verdad, cuando yo vi un espectáculo de él en Córdoba, vi a sus coristas, dije, yo me vi ahí cantando, y bueno, la vida dio una pequeña vuelta, y sácate, pero, fueron muchos años con él, recorriendo toda América, y imagínate que aprendí, eh, todo lo que es el detrás de escena, lo profesional, el hecho, no de que, ay, me hice famosa, quiero cantar, y, no, al contrario, esto fue, un, un, un día a día, yo la venía cantando en Córdoba, de hecho, cantaba en un bar, no sé si te acordás Villagur, acá en la, sí, Albrán, creo que, era un clásico, me acuerdo que una vez, largamos una publicidad en la radio, se llenó, explotaba de gente, mis viejos se quedaban hasta las 5 de la mañana, viéndome ahí, el público, era fantástico, después de lo, de Cromañón, se vino abajo todo lo que era el espectáculo en vivo, pero, era fantástico, y bueno, en Córdoba mucha gente ya me conocía, porque yo cantaba en muchos eventos, en los, en los hoteles, cinco estrellas, y con Alberto fue, saltar a lo profesional, el aprendizaje, pruebas de sonido, a la intemperie, en teatros, esperando horas, y entonces yo aprendía que el cable, que la computadora, que, bueno, estar ahí rodeada de músicos, era la única mujer en la banda, así que, yo era un coquito más, viajes en avión, en tráfico, tele cinco estrellas, otros no, entonces te adaptas a todo, fue, todo, todo aprendí junto a él, y sobre todo él, y su humildad, porque él es muy generoso, muy generoso, se nota que es buen tipo él, ya de verlo, y escucharlo en el escenario, así que agradecer eternamente, seguro que anda por ahí conectado, él o su mujer, este, y, sí, sí, Alberto es, también, o sea, si escribo un libro, no puede faltar, ni Alberto Plaza, ni Joe Match, hablando de esto, de las posibilidades profesionales, digo, sola, o con Alberto, en los lugares, ¿alguna vez llegaste a algún escenario, te pusiste ahí al frente del público, y dijiste, Coqui, mirá, mirá dónde estás, mirá dónde has llegado, que te haya impactado realmente, no sé, a mí se me viene, por ejemplo, hiciste un Coquina, alguna vez también, que es un espacio para el cordobés, muy fuerte, ¿no? Realmente han pasado tantas cosas estos, estos 10 años, sí, sí, haber estado en Coquina fue mágico, porque, además, fue de una manera que yo amo, porque a mí me gusta mucho, interpretar canciones de otros, o sea, de otros autores, hacer muchos covers, versiones, me encanta, tengo, a veces, de inspiración, y hago canciones mías, que digo, no, 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 que no me gusta, que no sé qué, entonces, me juzgo, y las dejo ahí guardadas, pero me gusta hacer canciones que ya existen, y ponerles como a mí, y justamente, para esa presentación, había que elegir, como una, un homenaje al folclore, entonces dije, esta es la mía, mi viejo me hacía escuchar folclore desde chiquita, así que elegimos, este, Fernanda pone Colón, me gustó que cancela era algo, no entendía, uno de los tantos países que recorrí con Alberto, entonces, en Cosquín me pasó que, digo, bueno, a ver, son tantas las canciones que me gustan, entonces empecé a elegir minuciosamente, yo ya tenía en mi repertorio, una de Daniel Toro, para ir a buscarte, pájaros en el aire, de Peteco Carabajal, después metí una que no es argentina, que se llama No Pretendo, que la interpreta Gloria Estefan, No Pretendo ser la gota, que derrama tu silencio, Quique Santander lo escribió, pero tiene un ritmo así como de, bien folclórico, argentino, así que hice una selección de seis canciones, y fue mágico, ahora, creo que nunca en mi vida, estuve tan nerviosa, y me temblaron las piezas de ninguna manera, porque claro, es como si fuese una quinta vergara, viste, la gente en Córdoba, cordobesa, ¿qué hace Coqui en el escenario de Cosquín? Fue un desafío, y yo creo que, bueno, fue un desafío logrado, recuerdo que al otro día, a la mañana, me llamó Mario Pereira, de Cadena 3, me llaman, me llaman, Mario quiere hablar con vos, y yo, bueno, y me dijo, tengo que felicitarte, Coqui, realmente me quedé pegado a Cosquín, no pude cambiar de canal, viéndote, te felicito por el homenaje, así que bueno, fue hecho con respeto y amor, y se ve que así la gente, te lo percibió, pero bueno, a ver, a mí me gusta cantar todo, folclore, cuarteto, cumbia, es muy difícil decidirme. ¿Y escuchar, también te gusta todo tipo de música? Digo, lo que pones en la radio, lo que escuchás en el auto, ¿qué te gusta? Escucho poca música, o sea, yo creo que al lado de una persona normal, escucho nada, pero me gusta, sí, me gusta de todo, porque de repente, te puedo escuchar, una cumbia comercial, qué sé yo, los chicos de Ráfaga, después puedo pasar a un cuarteto, una cumbia cuartetera, o puedo poner Lali Espósito, escucho de todo, todo, un reggaetón, qué sé yo, los reggaetones me gustan, las letras no me gustan tanto, porque son medio obscenas, pero la melodía y todo, las canciones que hace Maluma, todo eso me gusta, más de una vez los he criticado, más que nada por la parte lírica, pero que no hay mucha poesía que digamos, pero me gusta, o de repente puedo poner un tango, sí, de todo, de todo, pero en general la música latina es la que más escucho, me encanta la música latina. ¿Alguna vez tuviste alguna declaración en contra de la actitud de Jimena Varón? Recuerdo algo, ¿no? Cuando presentó el disco Jimena Varón, ¿vos se trató de enfrentar con ella? ¿Puede ser en algún momento? No, en realidad, si yo mal no recuerdo, hoy ya no me acuerdo con la pandemia, hasta en el verano, creo que me hicieron un móvil en intrusos, pasa que viste que, bueno, en intrusos te hacen un móvil, conmigo siempre han sido muy respetuosos los chicos, la verdad, pero bueno, a veces son móviles donde no tenemos más tiempo, coqui, bueno, chau, chau, entonces no pude explayarme mucho, pero creo que había sido puntualmente, porque yo a Jimena la corrupcé muy poquitas veces, una o dos veces en el bailando, creo que yo todavía no bailaba, era cuando entré a la banqueta, digamos, pero creo que fue porque ella, no sé, estaba perreando en su casa con su hijo, menor de edad, y se está entangada, y no sé qué, bueno, a veces como que me sale la, después digo, ¿para qué? ¿Quién soy para opinar? Después digo, bueno, pero todos opinan, yo también, como que hay cosas que como no van conmigo, y ahí digo, pero ¿cómo? Y después digo, ¿para qué? Me metí en quilombo, porque aparte yo no tengo nada en contra de ella, de hecho, más de una vez intenté ubicarla, nunca lo logré, porque tengo una canción que creo que era ideal para hacerla con ella, pero no di con su celular, no hubo forma, ni la de prensa, nadie me quiso dar su contacto, así que se ve que no tenía que ser, pero, este, y en ese momento sí dije que no me parecía la forma, porque, qué sé yo, uno ve a lo mejor a veces que están todo el día, no sé, uno está como quiere en su casa, pero en el caso de ella veía esos videos entangadas todo el día, y a lo mejor ella justo bailaba, con el culo en la cara de su hijo chiquito, y la verdad que a mí esas cosas me, yo que soy tía, por ejemplo, y bueno, ni intrusos dije como que sí, chicos, no va, yo entro lo de mi hermana, dije, me acuerdo, y la veo haciendo eso con mi sobrino, y la mato, ay, pero eso es violencia, no, chicos, no mato a mi hermana, es una forma de decir, pero viste que ahora no puedo decir nada, te van a ir a buscar todo, digamos, te analizan palabra por palabra para enfrentar, y después dije, bueno, si la varón quiere criar así a su hijo, es un problema de ella, en definitiva, qué sé yo, ya está, pero no es que tengo algo personal con ella, al contrario, no la conozco, así que... Y hablando de esto, de criar hijos y demás, Coqui, mamá, ¿te gustaría en un momento? A la gente creo que le gustaría, a mí no, no, yo no quiero vivir, no, yo estoy fantástica, sí, creo que, creo que me sentiría muy egoísta, de tener un hijo, y no poder dedicarle el tiempo, porque, para mí, o sea, si yo tengo un hijo, pasa a ser, mi prioridad absoluta, y cuando digo absoluta, es todo, yo creo que andaría, yo, no sé, todo el día con una túnica, no me maquillo, no me peino, nada, mi hijo, mi hijo, mi hijo, y la verdad que no puedo hacerlo, no estoy preparada, y tampoco me nace, la, ni siquiera me veo en una gira, con mi hijo, no, no me nace, tal vez, sin relacionarlo, incluso mi carrera, no, como mujer, no, no es que me siento, no me siento mujer, si no tengo un hijo, vi las experiencias que tuvo mi madre, con nosotras tres, mi hermana, con mi sobril, la verdad que con eso, me siento, súper bien, pero la verdad que no, no me veo yo cargando un hijo, tal vez sí, si me imagino una coquita, un coquito, ahí bebé, pero no, no, no me nace el instinto, y ya estoy en una edad, en la que digo, no, no, lo charlé, más de una vez, con algún terapeuta, y me dijo, que bueno, que esas cosas, si no, no surgen, no surgen, sé que hay chicos que congelan óvulos, pero la verdad que yo no, no, no es mi caso, no es algo que me quita el sueño, para nada, así que no, no está en mis planes. Está bien. Ok, vamos a aprovechar, eso no, van a ser mentiras. No, 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 vamos a aprovechar para hacer la segunda pregunta, que tenemos que entregar el otro premio, ¿qué les vas a preguntar? Eso, bueno, vamos a consultarle a todos los que nos están acompañando, que son un montón por lo que veo, ¿cuál fue el deporte que practicaste durante tanto tiempo vos y buena parte de la familia? Muy padre. Bueno, pues para que participen todos, para que, si no, no lo vamos a estar con ti. ¿Tu papá hacía deporte? ¿Tu papá practicaba algo? ¿O no venía del fútbol? Yo jugaba del fútbol, era futbolero, sí, sí, goleador, pero no, tranqui. Así que bueno, sí, ya está reposiendo todo. A ver, mirá, te dice que si tenés un hijo te lo van a cuidar, dice todo, ya, como bien decía, ¿sí? Ellas quieren, ¿no? Sí, mis seguidoras son los más, estarían ahí con el bebé todo el día, se pelearían para cuidarlo. Bueno, elegí vos, yo no miro porque no le río. Dale, dale, dale. A ver, vamos a ver, vamos a ver, a ver quién aparece con la respuesta correcta. Aquí tenemos una, se llama, a ver, a ver, a ver, Joa Pelichoti, con dos T ahí, Joa Pelichoti, que puso volei, esa es la respuesta correcta, entonces a Joa le pedimos también que se comunique, que nos mande un mensajito, y que nos ponemos en contacto con ella apenas termine el vivo, para que se lleve también este premio de la tienda online de Farmacias Líder, recordamos, www.farmaciaslíder.com.ar, allí pueden ingresar, y buscar todo lo que les haga falta a través de la tienda online de Farmacias Líder. Yo me voy a ir a la tienda de Farmacias Líder. Últimas dos. Últimas dos, así ya vamos terminando el espacio, agradeciéndote un montón todo esto. ¿Te complicó mucho la cuarentena, la pandemia, en lo artístico, digamos, tenías una agenda importante, y esto te frenó muchas actividades? Sí, bueno, esa es la que está ducha con eso, la Fer, que, gracias a Dios, bueno, ella es el filtro, realmente me cuido muchísimo, hemos logrado un equipo de lujo, porque, realmente, bueno, sí, teníamos muchos shows pactados, y la verdad que yo me sorprendí, porque la Fer a veces ni me cuenta, ella directamente, tenemos show ventana, pero, cuando me empezó a contar, me dice, sí, ya está, esto ya está listo, ceñado, todo, y yo, pero, ¿cómo vamos a hacer? Así que, bueno, nos sentamos un día, y me dijo que no, que los clientes realmente, muy predispuestos, tranquilas, que los reprogramamos, así que, por suerte, es una actividad que se puede reprogramar, es decir, está ceñado, el otro, listo, vamos, el año que viene, porque encima, o sea, yo me río, pero, no se puede creer, no sabes cuándo, pero, bueno, yo trabajo en un rubro igual, yo me adapto, obviamente, a festivales multitudinarios, a todo tipo de show, pero, bueno, y mucho, sobre todo, el evento privado, y lo que tiene el evento privado, es que, tal vez, hay muchos artistas, mucho, importantes, que lo hacen, entonces, yo tengo, tal vez, esa ventaja, de poder hacer eventos, ¿cómo te puedo decir?, más pequeños, más reducidos, más privados, que pueden ir, desde en un salón, en un hotel, hasta un restaurante, hasta en el Enjoy, de Punta del Este, que me dicen, apenas empiece la actividad en Uruguay, la queremos acoque otra vez en Enjoy, en una cadena que siempre me ha dado trabajo, en Mendoza, está la promesa de ir a Chile, y, bueno, la verdad que nos hemos estado acomodando, y lo loco es que siguen entrando solicitud, es decir, la gente no ve la hora de salir de joda y disfrutar, entonces, yo, aprovechando eso, estoy preparando canciones, más, viste, pum, para arriba, cuarteto, cumbia, de todo, pero, la verdad que hemos tenido la suerte de poder reprogramar, acomodarnos, y ya nos piden shows para agosto, septiembre, yo te digo que si sigue tan bien la cosa, sobre todo en el interior del país, Buenos Aires está un poco más complicado, nosotras que trabajamos mucho con el interior del país, yo tengo fe de que muy pronto, si Dios quiere, vamos a ver la ruta otra vez, y poder, sobre todo ruta, está muy complicado el tema de los aéreos, que capaz que demore, pero poder agarrar el auto, ir a cantar, con todas las medidas, ahí tuvimos que redactar un contrato nuevo, con algunas exigencias, de todo lo que es la seguridad, en cuanto a higiene, pero bueno, yo voy, yo voy, yo creo que, yo quiero ir, no me importa, con barbijo, si es barbijo, quiero ir, no es la hora, sí. A la gente te está esperando ansiosamente, que vos vuelvas a subirte a un escenario, vos también, pero más allá de esto, así cuando se termine la cuarentena, ¿qué estás diciendo? Quiero ir a hacer esto, ¿qué es lo que te gustaría hacer? rápido, apenas pasó. Yo tengo la suerte, de que salgo por la radio, ¿viste? Entonces voy, vuelvo, pero sí, estoy pensando, un súper asado, un súper asado, familiar, con mi familia, con todo, con toda mi gente, así, enorme, un súper asado, ¿qué más? Asado con Fernet, y, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? No, pero ahora de juntarme, con mi director musical, a trabajar, porque estamos trabajando, armando las canciones a la distancia, así que me quiero juntar con él, sí o sí, y no, yo te digo la verdad, yo, como que, mi vida, habitual, no es tan diferente, a lo que ha sido ahora, con la cuarentena, es decir, soy muy hogareña, ¿viste? Estoy mucho en casa, voy a la radio, vuelvo, a lo sumo, bueno, me junto con mi director, vuelvo, voy a lo de mi viejo, estoy muy, muy acá en casa, o sea, que no es tan diferente, la cuarentena, a lo que es mi vida real, sí, en cuanto a salir a laburar, pero, como que no es que digo, ay, me muero por, sí, tal vez visitar amigos, tengo uno que vive acá, en otra localidad cerca, y tampoco puedo ir, o decir, quiero agarrar el auto, tengo mi permiso vencido, ¿cómo se hace? Bueno, el mío, no, dije, me van a meter en cana, pero, qué sé yo, sí, la verdad que no, no difiere mucho de lo que es mi vida habitual, pero sí, te das cuenta de lo cotidiano, y ahora, bueno, me acostumbré ahora a hacer cosas nuevas, a ponerme a cocinar, qué sé yo, a hacer tartas, a veces digo, ¿quién le doy todo esto que hago? Se lo llevo a mi hermano, una tarta de frutilla, frizo, hago comiditas, las dejo en el freezer, después me las descongelo, como, me voy a la radio, así que no, no es tan diferente de lo habitual esto, y tengo la decisión de comer comida todos los días, obviamente. Claro, eso, eso es algo importante, ¿no? Ahora sí, todos los que están participando, están ahora ya entrando en el sorteo de la hora de compra, por 5 mil pesos de farmacias líder, enseguida me van a acercar aquí de producción, tienen, porque hacen el sorteo en líder, y me pasan el ganador, así que enseguida, ganador, ganadora, y para vos, la última. Hay sistemitas para hacer el sorteo. Tienen el sistema allá, así que ve yo qué pasa, y la última, que te queremos preguntar, siempre le llamamos nosotros la pregunta líder, que es la pregunta final de esta charla. y que no, no, tranquilo, se le hemos hecho a Cholo, niña, a tú, se le hemos hecho a Tardo, a Winnie, y a todo el montón de personajes de Córdoba, que hemos tenido esta charla, y que siempre es referida a la actividad de cada uno. en tu caso, en tu caso, la pregunta es, ¿cuál sería la canción, y a quién se la cantarías, si tuvieras que elegir una, y a una persona? Digamos, esa canción tan especial, y a quién le dedicarías esa canción, si tuvieras que elegir a una persona, que sea ese momento, y esa canción específica. Por ejemplo, ¿ahora en este momento? A quien vos quieras, en el momento que quieras. Ay, se me ocurren tres personas, o cuatro, y tres canciones distintas, ¿cómo hago? Se me van a enojar. Bueno, decíla toda, decíla toda. A mi sobrino, Facundito, le cantaría Vivir así, de Camilo Sexto, que ama esa canción. Vivir así, es morir de amor. A mi viejo, le cantaría, ponele Te Quiero, de Nino Bravo, que la ama, y me dice, oye, que esa canción, de ¿por qué te estoy queriendo? No me pierdas la razón. ¿Quién más? Bueno, a Coqueto, así le decimos a Coqueto, el anónimo le cantaría, Si tú eres mi hombre, y yo soy tu mujer, homenajeando la barra siempre. Si tú eres mi hombre, y yo soy tu mujer, donde quiera que estés, amor, contigo estaré. ¿Y qué más? Y a mi vieja, no sé, si le digo pájaros en el aire, me matan las manos de mi madre, siempre le digo. Las manos de mi madre, parecen pájaros en el aire, porque ella me hace todo el vestuario, y la amo. Así que bueno, todas esas personas. Qué hermoso, qué hermoso, y qué natural, que te sale la voz ahí, para cantar, nosotros que nos encantaría, una vez cantar algo, y nos sale horrible, vos decís, pum, y te sale, qué hermoso. Ah, y a mi cuñado, que se me va a enojar, que le gusta, 25 years of my love and steel, I'm trying to get up that great big hill, for non-blowns, me encanta esa canción a mi cuñado, a ver si cuando todo esto termine, me hace un asadito. Bueno, carne hay, ¿no? Ya, eso no es problema. Sí, Nachito, un gustazo, ¿esto se termina o qué? ¿Se corta? Sí, acá te doy, acá me pasó la ganadora de los 5 mil pesos, Mónica, guión bajo, Graciela, nueve diecisiete, Mónica, guión bajo, Graciela, nueve diecisiete, es la ganadora de, la orden de 5 mil pesos en farmacia. Espectacular, o sea que entra ahí a la web de la farmacia y elige. Claro, que nos mande también un mensajito en el Instagram, nos conectamos con ella, y antes habíamos elegido a Lourdes, guión bajo, Vera, ochenta y siete, y Joana, que son las que se llevan las órdenes de compra de 500 pesos también cada una. Bueno, Nachito, hay que repetir esto. Bueno, cómo no, ha sido un gusto, ¿qué pasó? Yo voy haciendo canciones y yo voy así, haciendo pedacitos. Bueno, voy a hacer una para irnos, que nos piden una canción, segura, y a ver, a ver, rápido, ahí los que están en canciones. Si me concentro, chao. ¿Qué podemos hacer? A ver si nos piden alguna canción, los que están participando ahí, y les cumplimos, a ver si se puede, a ver, pidan canción rápido, que ya tenemos a la coquilista para, 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 A ver, arriba, arriba, arriba los corazones, que te traigo esperanza, que te traigo canciones, arriba, arriba los corazones, que cantando y cantando, vuelven las ilusiones. Una, en homenaje a Sebastián, un cuarteto. ¿Quién hago otro? Bueno, ya, no sé, ¿qué otro quieren? Yo por mi cantar, tengo tanta. La ley, la trampa, te están pidiendo hacer la ley, una de los bravos. Yo, que fije las reglas, que lleve las riendas, que hice la ley. Tú, que ponías cara, carita de nada, dejándome hacer. Yo, que un amor dejaba, cuando otro llegaba, sin comparecer. Tú, sin un solo alarde, un poquito más, tarde, me hiciste caer, en tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación, pero no imaginé que evitando la ley, la trampa quería yo, puras leches, puras trampas, inventamos al amor, y seguimos adelante, corazón, a corazón. Rocky, un gustazo, muchísimas, muchísimas gracias, la verdad que se ha pasado, volando, ha sido un gusto, la verdad que charnar con vos, hemos repasado un poquito de tu vida, de tu historia, de tu actualidad, de tu momento, y la verdad que ha sido un gusto muy, pero muy lindo. Sí, Nacho, gracias a vos, gracias a los chicos de Farmacia Líder, este, y bueno, gracias a toda la gente que se conectó, que están ahí firmes, y felicitaciones a las ganadoras. Ya voy a entrar a la web, a las cositas. Dale, y atentos, algún vivo de Instagram, a tus fanáticas, en algún momento puede haber, algunas cancioncitas ahí. Pobre, las tengo, no sé si un recital, pero les prometo que me voy a conectar, así tipo en pijamas, y nos vamos a poner acá. Sí, prometidas. Un beso grande, muchas gracias. Chao. Chao, chao, chao. Conqui Ramírez, entonces, acompañándonos en este Vivo de Líder, la verdad que un gusto haber estado compartiendo este precioso momento aquí, en el Vivo de Líder, la verdad que un personaje muy, pero muy querido, con una predisposición enorme para participar, para charlar, para comentar todo lo que nos hemos podido hablar, y en este caso, compartir a lo largo de este Vivo de Líder, la verdad que otro gusto muy lindo que hemos tenido, en este espacio de Farmacias Líder. Recuerden, www.farmaciaslíder.com.ar, es el espacio, es la tienda online, para que todos ustedes puedan conseguir los productos que necesitan, con envío a domicilio, así que tienen esa gran oportunidad, de ingresar allí a la página, y adquirir todo lo que les haga falta. A las personas que ganaron, al URDE, guión bajo, vía 87, a Joa A. Bellicciotti, le pedimos que nos manden el mensaje de Instagram, para poder comunicarnos con ella, y Mónica, guión bajo, Graciela, el 917, que ganó la orden de compra de 5 mil pesos también, entonces, esperamos el contacto con ella, para que puedan hacerse de sus premios. Estén muy atentos, en cualquiera de estos días, vamos a estar nuevamente, con este Vivo Líder, acompañándolos a ustedes, a través del, arroba Líder CBA, mientras estamos en cuarentena, disfrutamos de este espacio de comunicación, de este espacio de contacto, y como le decimos siempre, Líder, está rumbo a sus 25 años, es una empresa bien cordobesa, es una empresa familiar cordobesa, y por eso nos gusta destacar también a cordobeses. El turno de hoy fue para Coqui Ramírez, y la verdad que lo hemos pasado muy, pero muy bien. Gracias a todos por acompañarnos, nos reencontramos muy prontito, atentos a la difusión, porque le vamos a contar, quién se viene en los próximos días, para estar también en contacto, con nosotros. El saludo para la gente de The Camp, con sus hermosas gorritas, The Camp Argentina, que nos dan la verdad que, estas gorras para poder, estar también, disfrutando justo a ustedes, este momento. Gracias a todos por la compañía, nos reencontramos muy pronto, un esfuerzo más, de cuarentena, un poquito más, hay que quedarse todavía en casa, al menos en Córdoba capital, y ya pronto volvemos a la normalidad. Un abrazo grande.